y en teoría estamos en directo vamos a verlo vamos a ver si estamos en directo o going live vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver estamos en directito estamos 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 Estamos... Venga, carga Sí, nena A ver, a ver Sí, me oigo la voz, perfecto Estamos en directo, Mirror Sense Otra vez, vamos a continuar Antes que continuar, explicar Que el anterior episodio Que veréis resubido en el canal Se corrompió el archivo y al final Se queda parado, ¿vale? Es decir, que no hice mucho más Creo que estoy Luchando en el metro Y llegabas al final y al final hablabas con Cel, te encontrabas con Celeste Sí, sí, era justo ahí Salías del tren y te encontrabas con Celeste No hay mucho más, creo, ¿eh? Vamos a continuar ¿Era de los trenes? Bueno, es una pena porque se corrompió el archivo Porque hice no sé qué, pero bueno No pasa nada Puedo volver a grabarlo Pero no tiene mucha gracia, así que El New Eden debería estar ahí delante Pero el alcalde Callahan Cerebra algún acto de campaña Unas calles mata ya Así que hay controles por todas partes Vale Vale, sí, justo aquí me quedé Vale Que llegué aquí y dije No sé cómo hacer esto Porque hay una zona que no sé hacerla Bueno Hola Vale Pues eso, se me corrompió un poco el archivo Y es una pena Pero es así Sí, a verlo, a ver Yo intenté por aquí Pero es que por aquí no... Yo intuyo que será por aquí Pero es que... No sé yo... Bueno, luego de aquí ¿Qué haces? ¿A dónde saltas? ¿Ahí? No ¿Ves? Eso está... Es que eso está muy alto Está muy lejos Vaya Esto y yo... Ya, sí lo sé Pero es que no sé dónde hay que ir Ahí no llego Eso está muy... Ah, sí sé que llego Vale, vale Ya está, ya está Pues eso, ayer me quedé mirando... Me quedé... Súper... No sé, no sabía por dónde era Pero terminé, ¿eh? No hice nada más ¡Uy! ¡Ay! ¡Ja! Pero ese sal... Pero si no hay espacio para saltar ¡Eh, gente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Camarita! Vale, pues si es ahí... Ya está Vamos a hacerlo Me cago en tal En teoría lo vamos a terminar hoy, ¿eh? Me tengo que ir ahora... En una hora Más o menos Me tengo que ir a hacer una cosa Pero... Eh... Yo creo que dará tiempo a terminarlo, ¿eh? Sí, sí, lo que tú digas ¡Ahora! ¡Ay, no! No es por aquí ¿Entonces? Vale, vale, aquí No, por favor El tren otra vez No ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale ¡Corre! ¡Eh, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo veo, lo veo ¡Eh! Aquí va a haber una cosa de estas, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Espera Seguro que hay una cosa de estas ¡Seguro! Estoy convencido que hay una cosa de estas ¡No! ¡Me timaron! No había una cosa de esas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Corre, Faith! ¡Eh, eh, eh! Por ahí Me persiguen, ¿verdad? A ver, no Se ha cerrado la puerta ¡Corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Date prisa, mujer, eh! ¡Ey! ¡Ja, ja! En vuestra cara Dios, no me gusta Como cambia las sombras Porque la luz Es la que viene de fuera Una cosa muy rara Las sombras, a veces Manos de hombre ¡Vamos! Uy, se ha parado ¿Qué hago? Ahí no puedo Ah, sí, sí que puedo Ah, vale ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡Venga, ya! Pedazo de salto Pedazo de salto, eh Me cago en Ahí No Es Aquí Parrea Ahora Vale Es que no hay No hay que seguirla ¡Uy! Vale Buah, aquí Aquí habrá una bolsa de esas Seguro, pero No lo tengo nada claro Así que paso De ir a buscarla Madre mía Espirran de esto El juego No es largo, eh Como tal No es largo Es muy bonito Es muy chulo Jope Vale Pelearé ¿Dónde están los polis? ¡Ay! ¡Ay! Que me caigo Si no hay polis Vale, sí Ahí sí que hay polis ¿Qué dices? Vale, me he matado Vale, pues por aquí, ¿no? ¡Ay! Vale Me han dado Pensaba que podría Pero... No lo pinta de rojo, eh No es como que Tengo que pelear Obligatoriamente A lo mejor puedo pasar de él Ah, podría ¡Ostras! Ya estamos Porque si la abuela Fuma Dos rafagas Y te revientan Tiene sentido Eres muy... Eh... Hombre, sí No te hacen con escudo Ni con superfuerza Ni nada Sí, eres humana Al fin y al cabo Pero... No sé Hijo, me he vuelto A fallar, tío Me dan de dos lados ¡No! ¡Venga ya! Esto es difícil Pararle el golpe Dame, dame, dame Dame eso ¡Ay! Me mata el otro, ¿verdad? La animación continuaba ¡Ostras! Hay dos Voy a intentar Es que... Sí, los he visto Que lo pinta de rojo, eh Sí que voy a tener que matarlo Pero, madre mía ¿Se hay dos? No puedo pasar de ellos Este vale Este vale Pero... Ahora No Me dan aquellos, eh No puedo ponerme... Si me pongo a luchar Tiene que ser con aquel Y darle de un golpe, eh Tengo que dar... Aquel tengo que matarlo De un golpe No puedo dejar que me dé ¡Jope! Pues ya me ha dado Ya está Muerto, muerto, muerto ¡Jope! ¡Madre mía! Es que hay mucho Hay cuatro, ¿eh? A ver Vamos a volver a intentarlo con este Ahora Es que Mientras hago la animación Me sí Vale Vale Ahora por dónde Ah, por allí Ah, vale Que este que vea No era obligatorio Bueno Por ahí Ah, vale Por aquí ¡Corre! Ay, 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 ay Escúchame Escúchame ¿Cómo, cómo llego? Está todo alta Es que está altísima Esa tirolina está muy alta, eh Aquí no me dan Está muy alta, eh A ver Está muy alta, eh Qué narices Esto está altísimo Ah, vale Ah, vale O sea, saltas Vale Pues nada A correr Eh, no Por ahí Vas bien Solo faltan unas manzanas ¡Dámelas! Ay, por ahí Vale Ahora estaba O sea, llámate al bestia, ¿no? Ahora iba a ir a por el asesino Uy Ah, que era para arriba Muy bien Y yo bajando ahí Vale, va para allá Me van a hacer un Mirror's Edge 2 No sé si es la misma historia El... El mismo personaje La continuación de esto Pues me estoy enterando de la historia de esto Pero no sé Ay, no Ah, vale, sí Como no pintan de rojo ¡Bam! Contra la pared Eso duele, eh Pues voy a intentar Creo que sé por qué se me corrompió el vídeo, eh Creo que... Creo que fue Porque hice un... Porque en un momento quité una cosa Que estaba en proceso Puede ser... Seguramente sea por eso Pero... Tendré más cuidado esta vez No sé Nunca me había pasado, eh Con el X-Split Nunca... Vale, vale, vale Ya lo veo Vale, no Vale, tendría que haber ido al tubito de antes ¿Qué hora es? Vale Tengo que estar al loro, eh La vida de muchas personas Depende de que yo me acuerde De ir a donde tengo que ir hoy Está muy alto, ¿no? Muy lejos Está un poco lejos, eh Es decir, eres ahí, pero... No puedo caer aquí, pero... No, no Ahí no puedo caer Ahora Madre mía Pero que apurado, ¿no? Ay Adiós Dios, los runners se juegan la vida tanto Ahora Me ha llegado mejor No sé La ciudad es todo grande, eh Eso sí La historia del universo puede que no sea muy complejo Pero el universo es todo grande Esa, la ciudad es todo grande Eh... Uy, policía Ay, ay, ay Son de los... Vale, vale, vale Paso de vosotros Me importáis una miel Eh... ¡Sí, hombre! Deberías poder entrar a los centros Y que te disparen ¿Qué cojo... ¿Qué huevos tienes? Salta de una tirolina a otra Eh ¿Eso es un runner? Ahí hay alguien Hola ¿Quién eres tú? Perdona ¿Quién es? ¿Lo habéis visto, no? Ay Ahí había alguien, eh ¿Pero era de los buenos? Te hacía un runner, eh Esto se llega, ¿no? Sí Uy Vale, vale Había calculado mal por el brillo, eh Yo he visto a alguien corriendo Ay, puede ser que fuera el que disparó El que estamos buscando, ¿no? El que disparó a... El asesino ese que disparó a... ¿Será un traidor de los nuestros? Bueno, sí, el asesino que disparó a... Al cabeza martillo, aquel... Al bestia Cuando nos iba a contar algo Le íbamos a ayudar y nos iba a contar algo Corre, Faith Se me iba a cerrar o qué... Ay, como frustran los ascensores Mueve las paticas Y la cabeza Mira la sombra Cómo mueve la cabeza arriba para abajo Y el pedito, míralo Qué bien hecho está Me cago en tal Nunca hicieron un multijugador de esto Ahí... Creo que competitivo Para ver quién lo hace más rápido Entre tus amigos de Steam y tal Pero... Uno podría llevar a la chica, ¿no? A la rubia Y os besáis Pegáis un buen morreazo Madre mía Saltos Maravilloso Uy No puedo Ay, sí, sí que puedo Supongo que no habrá que caerse Ah, sí, sí que habrá que caerse Bueno, sí Al final da igual, ¿no? Esto era para que vieras Que ahí había una... Ja, ja Muy bien 7 de 30 Ja Una por nivel Por ahí Ya me he perdido, eh Ya no sé ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí Ven aquí, mariquita Te reviento la boca Míralo Ay Ah, que él es amigo What? Si me... Me inflan ¿Por dónde voy? Ah, vale Ay, ay, ay Sube, sube, es verdad Ay, ay, ay ¿Qué me dan? Está con... Con pinchó con la poli o algo Ah, muy bien El ascensor te mata Si no saltas En ese momento Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo O sea, hay que saltar En ese momento, ¿no? Me refiero a... Aquí hay que... Ahí arriba hay que saltar Sí Corre No, gracias, colega Seguro que será el traidor Seguro Estará No se está hablando por radio Ahora mismo Señor gobernador Seguro que me quiere matar Está liándome El malo es él Está por dinero Espera Espera Que me... Vale, ya está Ay, 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 ay No te puedes parar Ni un momento, ¿eh? Ay, ay, ay ¿Cómo subo? Sí, sí, sí Lo que tú digas Pero ¿cómo? Ay, ay, ay Cuánta gente Hasta luego Madre mía Si no encuentras la entrada A la primera Prepasa los niveles superiores ¿Pero cómo? Medias cosas fáciles, por favor Eh, ah, vale Ay, ¿en serio? Que inútil soy Que sí, que sí Que lo que tú digas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Sí, sí Sí, sí, sí Sí que la va a haber Continúa No, me voy a parar Corre, corre, corre Ay, ay, ay No me disparéis No hice nadita Todo esto porque todavía Se creen que fuiste tú La que No No hables, ¿eh? No contestes Pero ¿cómo te va a tender Una trampa si murió? Si lo mataron ¿Cómo va a tender una trampa? Se cansó de la vida Quería suicidarse Y como subo Como Sí, hombre Sí, hombre Hay que subir Sí, sí, no Tranquilo No Pero ¿por qué está esto así Curvo? No me pongas nervioso Ay No No es así, ¿eh? Ah, sí Vale Nerviosa, nerviosa Lo estoy pensando ahora Soy Fade La que pega más alto De... Eh, un botón Pulsémoslo ¿Qué puede salir mal? Si algo nos enseña Stanley Parable Es que... ¿Qué puedes animar Pulsando este botón? Por aquí no, ¿verdad? Por aquí no, ¿verdad? Ah, vale, sí Sí que es por aquí Corre, Fade Ah, vale, ahí Ah, por ahí ¿Qué cojones? Uy, hola ¿Qué dices? Ay, ay, ay Calla ¿Por dónde? Ay, 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 ay Me he caí Dios Vale, lo del policía Vale, pero... Vamos, vamos Joder, es que hay una... ¿Una ametralladora? ¿Quién? Ah, aquel O él es inmortal O mi pistola es infinita, eh Hombre, ya Venga Venga Sí, sí, sí Vas a ver Por ahí Ah, vale Según Drake Tiene que haber una salida Al otro lado del atrio Quieres que llegar hasta ella, Fade Ay, 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 ay Pero ¿por dónde? Sí, vale Por ahí Pero ¿cómo llego hasta la lámpara? En algún punto Tengo que subir hasta la lámpara ¿Eh? ¡Eh! No lo sé, eh A ver, el de la ametralladora Vale, pero En algún punto Tengo que subir hasta la lámpara Tengo que subir por ahí ¿No? No, o sea Es arriba Hasta la lámpara Pero esto no sirve de nada Esto no va ¡Eh! ¡Jope! Yo que sé, tío ¡Jope! ¿Yo qué voy a saber? Vale He cruzado, ¿no? Entiendo ¿Qué narices? Pero Vamos a ver ¡Eh! ¡Hola! Te vi Vale, ya lo he visto Ya lo he visto Ya está, ya está Ya lo he visto Vale, perdón Ya está, ya lo he visto No había visto el tubo ese Vale, ya está Ya lo he visto Ya está, no pasa nada Mierda Mierda ¡Jope! Con los cristales No hay puertas abiertas ¡Ahora! ¡Uy! ¡Jope! Tienes que estar centrado, eh Pero si estás centrado No puedes correr por la pared A ver A ver, es así Eso seguro Que es así Es cien por cien seguro Pero Ahora 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 Maravilloso 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 ¡Uy! Corre Para arriba A donde se suponga que está yendo O sea, el asesino ese trabaja con la policía Porque no le han disparado Una puerta más y lo habrás conseguido Voy Verás Esa puerta va a tener 15 guardias delante ¿Parece que mi amiguito ha vuelto? ¡Hola! No Si te parece Pero conozco a alguien que lo sabe ¿Ya está? Pero no se supone que te ibas a encontrar con el asesino Uy, este es el... El cuchillo, o sea, aquel Jackknife ¡Bum! Es un pretzel Entonces, ¿quién fue? Entonces, ¿quién fue? Eso lo aprendí hace mucho tiempo Y aún así, aquí estamos Pero voy a tener que poner fin a esta reunión, Faith Tengo trabajo, ya sabes cómo es esto Intenta que no te maten Pero porque no te dice nada Merk Merk, ya puedes dejar de fingir que no escuchabas ¿Qué pasa? ¿Me buscas información sobre Pirandello Kruger Security? ¡Claro! ¿Por qué te interesa? He visto el nombre varias veces En el despacho de Road Bar Y en algún otro lugar En un logotipo ¿Tienes algo? Lo normal Alarmas, vallas, coches blindados, seguridad privada Aseguran nuestro mundo, parece ¿Dónde están? Tienen varias oficinas Acaban de abrir una junto al puerto Dame las coordenadas Iré a echar un vistazo ¿Por qué? Es una compañía de seguridad ¿Qué va a haber en una oficina recién abierta? ¿Andamios? Los muelles, 17 Véate al edificio con el símbolo del ridículo perro gigante El muelle de carga debería darte acceso ¿Del ridículo? Perdonámoslo un montonazo, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡Jope! Ya está Uy, es por arriba, ¿verdad? Pues sí, pero es por aquí he venido Pues sí, pero ahí no se puede No era lo que pretendía He visto un tubo Ah, vale, que no hay nada, tío Yo qué sé ¿Ves cómo sigues por aquí? ¿Ves cómo sigues por aquí? A ver, ¿por dónde ahora? ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Conveniencia! En mitad de la calle ¡Qué huevos! ¿What? Bueno, vale No se puede Ah, vale Ah, hay tubos Siempre hay tubos Este tubo No sé yo qué conducirá Si gas y agua Si qué más da Pero los han puesto De una manera Muy Conveniente El juego es conveniente No vamos a negarnos El juego es conveniente ¡Ay! ¡Hola! El juego no O sea, el escenario Es conveniente Me cago Me cago en ¡Wow! ¡Ja! ¡Qué guay! Yo doy gracias al gobierno Al gobierno este tan dictador Que a la hora de construir la ciudad La hicieran tan Tan bien hecha para Para que la gente corriera Por todo el lugar Pudiera incluso entrar en casas Sin ningún tipo de Sin mucha complicación Porque no me dirás tú ¿Me han cortado la comunicación? ¿O alguien no ha pagado La seguridad de Vale, por ahí ¿Y cómo llevo yo ahí? ¿No puedo subirme a esta mierda? ¿Por dónde? ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué daño! Vale, no era así Creo, vaya Esto... ¡Wow! A lo mejor sí que era así No se me ocurre otra forma ¿Eh? No, es que no ¡Ah! ¡Ah! Por debajo ¡Muy bien! Es una valla genial Me he saturado De lo útil Que es esa valla Espera un momento Me rasqué la manita Dios De verdad, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué tonto! He visto Cosas útiles Y luego Esa valla De verdad, ¿eh? O sea Es decir ¡Wow! Cualquiera que no es runner No puede pasar Vale Vale, vale O sea, era ¡Ay! Equipo de tiradores ¿Alguna novedad? ¿Equipo de tiradores? ¿Estamos tontos? ¡Hombre, ya! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo apuntaba? No me acuerdo ¿Cómo apunto? Quiero apuntar Quiero apuntar ¿Cómo? Jope Espérate ¿Cómo apuntaba, tío? A ver No hay más No hay más Ah, vale Acciones Aquí Fundo el arma F ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Hala! Hasta luego Me da un miedo ¿Saltará la tirolina? Pero de verdad, ¿eh? ¡Au! Le he dado, ¿eh? Por aquí ¿Puedo subir al palito? ¿Quieres subir al palito? No No puedo subir al palito Entonces Uy, pues esa tubería No me puedo agarrar Ay, si puedo bajar aquí Ah, vale ¡Jope! Yo qué sé Es que no sé nada ¡Jope! Está todo bien, ¿eh? ¡Que me deje subir, hombre! ¡Vamos para allá! Vale Esto tenía que pasar Tenía que pasar Entiendo, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¿Qué dices? Si hay una piedra justo ahí Anda Hay por la ventana un tío que se parece a mi profesor de valenciano Un humilde caballero ¡Eeeh! ¡Hombre! ¿A la primera? ¡Jo, jo! ¿Dónde está? ¡Jo! ¡Ey! Está vivo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! Espérate ¡Uy! ¡No! ¡Toma! Lo hago mejor Sin, sin ver Creo que los despachos están delante ¿Tú no te habías cortado las comunicaciones? ¡Cling, cling, cling! Vale, podías venir directamente por aquí ¡Ay, ay, ay! Tonto Muy tonto Ay,них dos ¡Ay, hoppe! ¡Otra vez! ¡Madre mía! Tienes que ser por ahí, ¿no? Pero esto no puedo... Ah, vale. ¿Qué dices? Oye, tengo que mirar la hora bien, ¿eh? Me tengo que ir enseguida. ¿A qué? Te vamos a tener que hacer más directos. Me cago en la leche. Quería acabarlo ya, pero me tengo que ir. ¡Eh! ¿Qué va? ¡Ay! ¡Gas! ¡Ay, ay, gas, 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 gas! ¡Ay, gas! ¡Aquí vuela gas! ¡Un gas maravilloso! Buenas noches. Dios, este juego es infinito. Bueno, tendría que haber una entrada pasando el sistema de cinta transportadora. Pues yo he visto gameplay de dos horas. ¿Cómo? Ah, vale. No es por aquí. ¿Qué narices? Esto no se abre. ¿Aquí está esta puerta? Esta música me está poniendo muy nervioso, ¿eh? ¿Pero qué? A ver, ¿estamos totos o no estamos totos? Vale que soy un inútil, pero, 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 pero. Date prisa antes de que te encuentre en Facebook. ¿Pero qué hago si esto no se abre? Hay un botón, pero, a ver, ¿cómo llego ahí? Por arriba. Algo tiene que haber por arriba. Clink, clink, trepiza. Pero, si por aquí he venido. Está engañando, ¿eh? El juego. Uy, sí. Esta zona me recuerda a Portal. Yo veo esto y digo, no. Pero parece ser que Faith, por algún motivo, ve posibilidades de que sea por aquí. Yo, yo realmente lo veo y digo, esto no, ¿eh? Dios, me va a tener que ir ya, ¿eh? Se me va a hacer la hora, tío. Qué asco. Otro directo. ¿Qué dices? ¿Pero ahora qué? Ah, vale, por aquí. Y esto, ¿alguien espera que la primera lo haga? Si por ahí he venido. Si yo he venido por aquí. ¿Entonces? Mira, tío, no sé, ¿eh? Qué asco. De, de zona. De verdad, ¿eh? A lo mejor me estoy complicando la vida un montón, pero no sé yo, no me, no. No, no se, no se me ocurre, ¿eh? Vale. Por aquí, ¿no? Lo más lógico. Oigo, que me voy. Jope. Vale, tío. Madre mía. Vale. Vale. Este es el bestia, ¿no? ¿Dónde voy? Ah, vale. Madre mía, tengo que ir ya. ¿Qué ha activado? No lo sé. Ah, vale, ha abierto esta, ¿no? Activación eléctrica no autorizada en la zona de la fábrica. Sí, sí. Ya debe de estar acercándose a la venta. Escúchame, que se me hace la hora. Faith, por favor. Disparen a matar, madre mía. Ay, no puedo salir de aquí. Ah, vale, sí. No, no, tampoco. ¿Cómo salgo de aquí? Ay. ¿Qué narices? ¿Dónde me he metido? Bueno, por ahí no sería. Oye, me toquería. Eh. Ya, lo vamos a dejar aquí. Voy a cortar. Y esta tarde voy a seguir en directo. Porque es que sí. Lo voy a dejar aquí. Voy a dejarlo pausado. Vale, esta tarde sigo. Hasta luego. Vale, estamos en directo. Continuamos desde... A ver. ¿Desde dónde lo dejamos? Lo... Vale. En el... Vale. Lo he dejado... Lo he jugado esta mañana, el anterior. Vale, es por aquí. Uy, casi. Lo he jugado esta mañana, Pero me he tenido que ir. Así que... Eh... Lo continúo justo ahora. Vale. Pero lo resubiré un día después, seguramente. Así que nada. Continuamos exactamente donde lo dejamos. Por aquí. Ay, ay, ay. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale. Y ahora... ¡Ah! Ahí arriba puede haber... Bueno... Puede haber algo... Ah, no. No, no me deja. Ah, vale. Por ahí. Ah, vale. ¡Eh! Por aquí. ¡Madre mía! ¿Esto tan blanco? ¡Uy! ¡Uy! Me se cierra. ¡Qué bonito! Vale. Pues eso. Eso, que se me... Que me he tenido que ir, entonces ahora ya es por la tarde. Ha pasado un tiempo, pero lo he dejado exactísimamente por donde lo... Ah, vale. ¡Cope! Vale. ¡Ascensor! ¡Kalagan! ¡Kalagan! Eso no es un caballero. No puedo saltar. Porque estoy subiendo. ¡Uy! ¡Bingo! Creo que he encontrado el centro neuralgico, Merck. ¿Has buscado Project Icarus y te ha salido? Drake. ¿Para qué nos entrenarán? ¿Acaso queda algo en la ciudad que aún no hayan finalizado, prohibido o regulado? ¿Qué coño quedan, eh? Nosotros... Merck, coge tu arma. Nunca la tengo lejos. ¿Qué pasa? Este entrenamiento, Merck. El Proyecto Icaro, Pirandello Kruger, no está aquí para ayudar a la policía, sino para acabar con los retos. ¿Con los runners? Con los runners. ¿Por qué? ¿Todo bien por ahí? Sí, todo en calma. Somos yo, los pájaros y el mejor equipo de vigilancia que hay en el mercado negro. Es él. ¿Él? El tipo del centro comercial. El del uniforme blanco. Lo he visto en una cámara en la cubierta de un barco negro. Oye, ¿veis? Ya has hecho bastante. Ahora mismo estás en la boca del lobo. Así que pon pie en polvorosa. Pues sí. Qué bonito. Es afán, ¿eh? Hay muchas transmisiones. Saben que estás ahí. Sal de ahí ya. Sí, sí. ¡Posh! ¡Uh! ¡Jugadores de grima! Eran jugadores de grima, ¿no? ¡Corre! ¡Que vienen! Esos corren, ¿no? ¡Ah! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No podía... No, eso es en Dying Light. Un botón para girar la cabeza. Eso es en Dying Light. ¡Ay, que vienen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡Que me caí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que vienen! ¡Ay! ¡Qué nerv... ¡Ay, ay, ay, que vienen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero cómo...? Quiero huir de... Quiero huir. No puedo huir. No puedo. Me obligan a pelear, ¿eh? Me... Fija la cámara en ellos. ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡Corre, Faith! ¡Corre, Faith! ¡Corre! ¡Ay, Dios! Manda una patada en toda la cara, ¿eh? Así es... Muy a gusto. ¡Corre, Faith! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, 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 ay! Parecen jugadores de grima, luchadores de grima, luchadores de grima. El grima no es un juego, es un deporte muy olímpico. Venga, por favor. ¡Uy! ¡Corre! ¡Ay! ¿Por la ventana? ¡Uy! Vale, no podía ir directamente por la ventana. ¡Ay! ¡Que me siguen persiguiendo! Se les oye correr. ¡Ay! ¡Se oyen los pasitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedes con ellos! ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡No! ¿Qué crees que estoy haciendo? Tienes unas vías de tren algo más adelante. Podría ser una salida. Sí, o podría no serlo, ¿sabes? ¡Oh! ¡Ay! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? No sé por qué he muerto, ¿eh? Ahí he muerto. ¡Que coja un tren! ¿Perdona? ¿Perdona? ¡Que coja un tren! ¿Que coja un tren? Que me suba... Sí, que me suba encima. Eso es muy difícil, ¿no? ¡Eh! Podría... Vale. Me quiero... En vez de tirarme a la lona... Quiero... Ir en tirolina. ¿Cómo lo hago? ¡Corriendo! ¡Guau! Pero que eso es muy... No, no. No llegas. Voy a intentarlo una última vez, pero no llegas. ¿O sí? ¡Ah, sí! Sí que llegas. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, pues sí. Tienes que ir al tren. Ah, vale. No hace falta que hiciera nada. Voy a intentar correr la voz sobre lo de Ícaro por la red y avisar a los otros runners. Hazlo. Voy a ir a por ese tío. Voy. A por el asesino. Tienes que tener una estamina. No te cansas nunca, ¿eh? Diez horas así. Alternando estas dos imágenes. La de su cara y la de... What? Solo... No ha hecho... Eso. No ha hecho más que alternar la imagen de su cara y la... No vayas a hacer nada temerario, chiqui. Ese es el asesino de Pogberg. Ya, pero podría haber más revuelo por ahí. Es arriesgado tratar de ir hasta el barco a pie. Te verán seguro. Tiene que haber otra forma de llegar. ¿En barco? A ver, a pie. Voy a ir saltando. No había visto los ventiladores. Vale. ¡Ay! Le doy al shift. Como... Subo los pies por inercia. Vale. Vale, ya está. Vale, esto está cerrado. Vale. Esos son dos tíos, ¿ah no? Son pivotes. ¡Hola! ¡Hola! Esto se abre. ¡Ah, vale! Te metes dentro. ¿Qué diablos habrá en ese barco? Ni idea. Tal vez munición o algo relacionado con ese proyecto ícaro. Alas. Escucha, ve derecha a la cubierta si es ahí donde viste a ese tipo. En cuanto lo encuentres, consigue respuestas y sal cagando leches. Hay muchas transmisiones en la zona, así que prepárate para luchar. Sí, sí. No que tú digas. ¡Ay! Aquí hay que pegar. Hombre, yo... ¡Ah, Japón! Hola, sombra. Que aparece solo cuando me... Estoy cerca. Hombre, alguien va a abrir esto. O sea que en algún momento... Voy a tener que pegarle a alguien. ¡Ja! No puedo hacer nada. ¿No? A ver... Vale, ahora. ¡Uy! ¡Hola! ¡Jope! Pero como iba a hacer... Como se supone que... ¡Oh! Para mí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Esa es! Me gusta más la escopeta. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, no! ¿Para qué la suelto? ¡Coma ya! ¡Ah! ¡Para correr! ¡Vamos allá! ¡No! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un susto! ¡Aquí! ¿Por dónde? ¿Por la posición? ¡Está ahí en alguna parte! ¡Sí, sí! ¡Ah, vale! ¡Por aquí! ¿Aquí vas de pie, se supone? Esto es muy bajito, ¿no? Vale, por aquí ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Para para acá! ¡Nadie ha pasado de hacer eso con el pie! ¡Ese está muy en forma, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me ha acabado! ¡Necesito! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Corre! ¡Faith, por favor! ¡Que tiene gente detrás! ¡Échale fuerza! ¡Échale a Inko! ¡Ay, Dios! ¡Qué pocas cosas más frustrantes hay que alguien girando una válvula en un videojuego, eh! ¡De verdad! Eh... ¡What! ¡Ah, vale! ¡Jope! ¡Siempre se me olvida! Que puedo pasar por... Recovecos ¡Sí, sí! Deberías poder llegar a la sala de ventilación ¡Sí, sí! Podría ser un mono de salir Pero que yo no quiero salir, que yo quiero... Yo quiero ir a por alguien, ¿no? Yo iba a por alguien Pero, como guay Por aquí, ¿no? ¿Ahora puedo subir? No Ah, vale, vale Ahí Ya está Ya lo he visto Lo hay, lo hay No te preocupes Que a verlo hay ¡Uy! 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 ¡Qué tonto soy! Me he ido, eh O sea, se me ha ido Pues como vengan refuerzos me voy a reír Venga, por favor Venga, por favor Uy, he recuperado la Mi control absoluto sobre el tiempo El espacio y el tiempo Nací con él, ¿sabes? Por eso me dije Runner, si no, ¿no? ¡Uy! ¡Qué susto me he dado ahí, eh! Ah, vale Sí que puedo desde aquí ¡Claro! ¡Y no saltes! Me cago en la leche No, no Qué suerte que no van a venir aquí Porque parece ser que no van a venir Porque Llevan a venir y me pillan aquí Haciéndole idiota Cayéndome ahí ¡Ay! ¡Ay! Pues perdón Vale, tío Con razón hay gameplays tan cortos Y el mío tan largo Y un montón, ¿eh? En comparación Con a otros Lleva un montonazo de tiempo Ya aún me queda, ¿eh? Aún me queda Un rato Vale A ver Saltarás ahora Ya está Cago en tal Así de fácil ¡Uy! Sí, sí Dame a mi hombre ¿Quién es ese hombre? ¡Uy! Que me mira y me desnuda ¿Qué le pasa al ratón? Va como a trompicones No se me fastidie ahora, por favor Sí, a mí me dan igual los hombres Yo soy lesbiana pura y dura Y además soy la activa Ahí va ¡Jope! ¡Venga ya! Por favor, ¿eh? A ir un poco más para acá A lo mejor No Ahí Sí Sí, pero ¿ahora qué? Sí, hombre ¿Ves? O sea ¡Qué asco, tío! Dará igual el... Mira, ¿ves? Dará todo igual Madre mía Las sombras ¡Uy! Ah, vale Esto... ¡Guau! Hola Hola ¿Cómo hago esto? Tío Que eso es inllegable Lo que tú digas No Aquí Si a los tubos no te puedes enganchar No puede ser así, ¿verdad? No, tío ¡Jope! ¡Jope! Tiene que ser así Tiene que ser Haciendo alguna Alguna cabriola En el... Tío Tiene que ser así, ¿eh? Haciendo alguna cabriola Pero... No sé ¡Guau, tío! Pero... No te agarras, ¿eh? Tiene que ser así Haciendo una cabriola En esta pared Pero... No se agarra Porque en ningún momento Se ve sujeta No, es que no No quedas... Paralelo a... O sea, no quedas perpendicular A donde te tenías que agarrar Oye Por favor, ¿eh? No, y así no es ¡Jope! ¿En serio me he caído? Y no me puedes suicidar Ha repetido el mensaje De pasar por aquí No me lo creo, tío ¡Qué asco! De... De área, ¿eh? ¡Qué asco de zona! En general ¿Por qué, tío? ¿Por qué tiene que ser...? No sé ¿Cómo hago esto, tío? Es que, ¿cómo llegas ahí arriba? ¿Cómo te agarras ahí? ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Hala! Ya está ¡Vámonos! A ver, descomprime lo que quieras Por favor Déjame salir de aquí A ver, es un extintor Debería haber un acceso a la cubierta superior Sobre ti No, no hay... Esta mujer en realidad lo que hace Cuando le habla a este hombre Analiza lo que dice De... Está cubierta No sé qué Yo no Me caí Dale, no ¡Ay! 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 ¿Sí, no? Venga ¿Dónde está ese pirata? Ese asesino Maníaco ¡Ay! 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 ¿Que hay un francotirador? ¡Ah! ¡Pero que es él! Cabroncete ¡Sí, sí! No me va a parar Tú tranquilo ¡Ay, ay, ay! Por ahí no es Y por aquí tampoco, creo yo, ¿eh? ¡Coco! Más que nada Porque Ahí va ¡Ah! Me da Muerto Muerto Uf ¿Cómo puedo recuperarme? Ah, vale Por aquí Vale, espera Recuperarte Milagrosamente De la herida De bala Y a correr ¡Eeeh! ¡Que voy! Voy a por ti ¡Maldito! Es de noche Nunca habíamos corrido de noche Aquí estás ¡Eh! Ven aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye! Te reviento ¡Uy! ¿What? ¿Por qué no dispara? ¡Eh! ¡Es una mujer! ¿Se ha oído a mujer? ¿Se ha oído voz de mujer? ¿A qué será? ¿A la rubia? Se ha oído a voz de mujer, ¿eh? Eh, puedo parar el tiempo En un momento Terminado ¡Toma! ¡Boom! ¡Uy! ¡Toma! ¡Jope! ¡Toma! ¡Joohoo! ¿Por qué tiene tanta vida? ¡Madre mía! Esto es difícil, ¿eh? Yo supongo que tendrás que darle Más veces que ella a ti Pero es que Su golpe es Cuando te golpea Le puedes golpear Eso sí Cuando te hace patada Le puedes golpear Oye, pero es que Si te hace eso todo el rato, ¿eh? ¡Venga! Mira, no le puedes Pegar de... ¡Uh! ¡Para de tiempo! ¡Boom! ¿Esta mujer no dispara Por algún motivo? Tiene una pistola, ¿verdad? No me lo parece a mí ¿Por qué eres ninja? No te entiendo Tío, muérete ¡Venga ya! ¡Qué paliza le estoy dando! ¡Mira eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le podía quitar el arma! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Qué dices? Ven aquí ¡Que no, que no! ¡Sí, hombre! ¡Me va a escapar! ¡Se va a enterar! ¡Que se me escapa! ¿Cómo que se me escapa? ¿Cómo que se me escapa? ¡Para acá! ¡Anda! ¡La puerta, eh! ¡La puerta! ¡Estoy muy loca! ¡La arranco! Ven aquí ¡Jugador de grima! ¡Te vas a enterar! Saco una espada y yo ahí esquivándole los ataques ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es él, ¿verdad? Bueno, ella Es una chica, ¿eh? Será la rubia ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡No! El botón Vale, vale, vale Siempre hay un botón Nunca te dejan completamente encerrado Se te puede escapar pero nunca te dejan cerrado Ahí, ahí, ahí ¡Eh! ¿Dónde estás? Sí, sí, sí Ya voy Ahora es persona Me puedo agarrar a eso, ¿no? Mierda Es muy rápido Lo he perdido Vale, vale Desde ahí Vale, ya está Ya está Es que Entre las puertas sí que no sabía por dónde Vale, ya está ¿Está va a enterar? ¡Ah! Cacho mierdas Jope Me confunden Las fragonetas, ¿eh? Jope Corre Corre, corre, corre Que no se escape Ven aquí Tonto Que eres tonto Uy Usa el terreno Para crear vapor Me irás tú ¿Para qué? ¡Ay! ¡Ay! Jope Me habría quedado todo guay Si lo hubiera hecho seguido Ven aquí Yo también sé usar tirolinas ¿Qué pasa? Se ha parado ¡Ay! ¡Que me dispara! ¿Otra vez? Nos pegamos, ¿eh? ¡Toma! ¡Boom! ¡Toma! ¡Ahora! Dame para acá ese arma ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Boom! Es la chica, verás La rubia Verás Madre mía ¡Genio! Ah, no se va a saber quién es Como la has adelantado ¡Qué mierda! ¡Fell! ¡Anda! Traté de advertirte Lo siento Tienes que aprender a pasar, Faye Como hiciste con tu familia ¿Recuerdas? Los runners están jodidos Icaro es solo el principio Y yo quiero vivir, Faye No sobrevivir Podríamos habernos besado ¡Yo te quería! ¿Por qué, Pou? Su campaña estaba empezando A ganar apoyos inesperados Pero él se descuidó Empezó a amenazar A la gente equivocada Gente importante ¿Por qué te lo cuenta? Averiguó lo de Icaro Y te encargaron matarle ¿Por qué te lo cuenta? Era él o yo Pégale un tiro Siento lo de Kay No sabía que era tu hermana ¿Y por qué te disparan Y fallan? Muy irreal eso, eh Esa última Esta última ha sido un poco irreal, eh Y ella que se escapa Y ya está Hasta nunca No preguntes, Merc ¿Vale? He oído cuánto necesitaba, chiqui Escucha Crick dice que ya han juzgado a Kate ¿Tan pronto? Culpable ¿Qué es lo que tiene? La justicia express La han declarado culpable, Faye ¡Uy! ¿Entonces por qué me persiguen a mí? La trasladan a la prisión dentro de menos de una hora Vamos a ver Vamos a ver Me están persiguiendo ¿Por qué creen que yo lo he matado? Descubren Que Bueno, a ver, sí La policía está comprada Pero no sé No lo entiendo Es un poco irreal Vamos allá A continuar un poco, va Sube ¡Uh! No sé No me No, no sé No lo entiendo Porque si te están atacando Porque En teoría sí o tú Pero la han declarado culpable a ella ¿Por qué? Entonces porque me persiguen O no me persiguen O la dejáis de inocente Pero no las dos cosas, tío Sí, sí, sí Ahora voy No tengo muchas ganas de luchar ¡Anda! ¡Así son runners! Ya digo El wall, tío, este también será malo Todo el mundo ha comprado Todo el mundo en contra Tú ya Oye, por aquí ya vine Esto me suena un montón Ahora sí que hay prisa Sí Ahora hay urgencia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Déjame Eh, vale ¿Qué dices? ¿Con qué me ha dado? ¿Me han patado las voladoras o qué pasa? Ay, 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 ay Ay, ay, qué miedo Me dan miedo los jugadores de Grima Y... ¡Ah! Hasta luego, tontos Me da como pulsas el botón Y ya se ha cerrado la puerta Callahan Finish Corwaran Opus Opus Day Todo el Opus Day Ya está Misterio resuelto ¡Corre! ¡Y! ¡Ah! Habrá que cambiar el punto de entrega 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 Intenta despistarlo Sí, sí Espera No Espera Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que viene Que... Ay, ay, ay Viene, 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 viene Viene, viene, viene Ay, ay, ay Que susto ¡Tuma! A la vez, me han dado Son policías, eh Madre mía Son policías Pisto Policías 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no No Lo había hecho bien Ay, 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 ay No No me peguéis Jope Oye Perdona Vamos a ver A mí A mí no me engañes Eh Ellos han subido Directo Porque saltan Más que yo No entiendo Es que es así Lo he hecho una vez Pero me Es muy raro Lo del salto Ahí En ese punto El salto Es un poco raro Jope O sea, aquí Es Saltar Jope Saltar Q Saltar No Y a veces se agarra A veces no Saltar Q Saltar Ahora se ha agarrado Y ahora saltar Gua, tío Me pegan con el taser Es un taser Lo que llevan Me cago en la leche Tan fácil como esto No Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sí, sí Espérate Me ha cargado los runners Tonto Hombre Vale Es por ahí Pues fuera Ya está Ni la quiero, eh Lo de los runners Ha sido pura venganza Lo admito Ahí Ahí Se me ha ido un poco Podría haber pasado De esos Podría pasar Perfectamente Pero eso ha sido Pura venganza De las coquedaban, tío Un rifle en el edificio De las CCC Que está a la vuelta De la esquina Y ofrecerá una buena vista De los coquedaban ¿Un rifle? ¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya me he perdido, eh En la historia Ah, vale, sí O sea Salvar a mi hermana, ¿no? El furgón policial La lleva Al ju... Y tengo que ir A salvarla Me van a dar un rifle Para... Para... Salvarla, ¿no? Entiendo No Es eso, ¿no? Buah, tío Ese salto Es demasiado Largo Ahí no llegaba Ahí, 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 ahí Vale Vale, se puede ir directamente ¡Jope! Me iba a colar en el hueco ¡Qué mala suerte! ¡Jope! Hay cosas que dices Vaya ¿Seré yo un inútil? Luego pienso que sí Primero le quiero echar la culpa al juego Digo, esto está mal hecho La detección es mala Luego me doy cuenta Que el inútil soy yo Bueno, se espirran Esto ya... 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 Media hora, ¿eh? Es el... Es... Es que esto es muy... Esto es muy alto, ¿no? Eso está muy lejos Ahí no... Ahí no llegas, ¿eh? ¿Eh? Algo... Algo tiene que haber... Es que no... No parece, ¿eh? No sé Un salto... Tan milimetrado No creo que sea, ¿eh? No puede ir por arriba Ni nada, ¿no? No, es que es aquí Y luego aquí Y luego aquí Es que... Ah, vale Espérate Vale ¿En serio? ¿En serio? Ahí me mato Ahí yo creo que perfectamente No lo sé Eso ya no lo sé Pero ahí yo creo que perfectamente ¿Ves? Cuanto más lo... Luego si ahora me pasara el juego Seguramente me lo podría llegar a pasar en... Dos horas Tres Pero... Es que, ¿no? Ahora fallo un montón Cada vez lo vas haciendo más rápido Esta Hala Uy, otra rata Venga Dame el punto de entrega Del rifle Era con la... ¿Con qué tecla se hacía mira? ¿Con la F? Bueno, con la F ¿Qué ha dicho? Arriba 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 Y a volar Ay, ay, ay Jope Sí, inútil, ¿eh? ¿Ah? Madre mía O lo haces bien o no lo haces Bueno, hay que seguir subiendo Intuyo Hazlo O no lo hagas Pero no lo intentes Y... Me he pasado ¿No? Era ahí, ¿no? No, vale Dará igual, ¿no? No Ah, sí Esto me da ahí Da igual ya ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué inútil soy! ¿Había una barra? Sí, había una barra roja Ay, 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 ay ¿Dónde? Ahí ¡Uf! ¡Uf! No te fíes Dios, dime que no he retrocedido No, ahí no te podías agarrar Eso no era nada A esto sí A las planchas sí A la lona no Jope Ahora no me sale lo de la cuba ¿Ves? Ahora ¡No! Por impaciente Jope Es que cuando te agarras ahí Esto no lo haces, ¿eh? Aquí no llegas No, tío Ahora Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahí? Ah, sí No Vale, ¿ahora qué hago? Si la he cagado y he quedado aquí, ¿qué? ¿Qué fach? Ah, vale O sea, no Eso no se puede hacer Jope, macho Se complica, ¿eh? Al final ¡Uf! Al final Se complica un poco Tienes que tener Bastante Que falso Madre mía Madre mía He pasado el andamio Tal cual He pasado donde no había que pasar Jope Jope Sí, sí, sí Acá encima una paloma Y la cazas Porque vaya Te ibas a comer A comer palomas Porque de runner Y si te caes ¿Qué haces? Me refiero En realidad siempre tiene que haber Una pequeña posibilidad Que te lo pases, ¿no? Ya llego, ya llego Ya voy, papá Espérame Espérame, papá No sé cómo hacer esto Es muy complicado Papá Nadie me dijo Cómo se hacía A ver ¿Por allí? No, no, no No Hasta luego Eh, me queda No, no sé cómo No sé cómo seguir Aparezco aquí Pero no sé cómo seguir Por aquí Intuyo Pero vaya Que no podría haber Nada recto Tenía que haber Hay que pasarme Al otro lado Jope ¿Pero por qué cruzas El puto andamio? Faith ¿No ves que si lo cruzas Mueres? ¿No te has dado cuenta De eso? ¿Por qué lo cruzas? No me vale Porque tú me lo ordenas Porque lo Jope El concepto de No, pero ¿Por qué lo cruzas? No lo entiendo Toma magia ¿Y ahora qué? Ay, no No tendría que haber No ¿Por qué cruzas El andamio? No te puedes quedar Ahí pegada Ay, Dios Ya he llegado Sí, sí La curva del no progreso En este juego Era raro que en este juego Apareciese una curva así Pero me temo que ha aparecido ¿Ves? Así sí Pero no ¿Cómo haces tú? Eh, he visto Una bolsa de esas Que había que coger Lo mismo La bajo ahora Y la cojo En mitad de una caída A ver Se supone que tengo que llegar aquí No, así no se llega Hola, palomas Algo me estoy Dejando Pero que no cruces El andamio Oh, Dios Ah, esta zona Me puede Del asco Que Ah ¿Cómo Hago esto? Sin Caerme Abajo Eh Ah, era ahí Ah, qué triste Uy No se quiere girar Yo creo que llego, ¿no? Sí, vale Uy, el ratón Ostras Ostras Están las últimas, eh Un momento Ay Por ahí hay una especie de conducto Va directo a donde tienes que ir No, no, ¿verdad? Ya da igual lo que haga Señor ¿Dónde estoy? Ya me he perdido Ya no sé ni dónde estoy Por ahí hay una especie de conducto Va directo a donde tienes que ir Ya, se lo había visto Desde abajo ¿Sabes? Gracias ¿Por qué te agarras arriba? Arriba Sí Ya, no Sí Tonto grande, la verdad Son bichos muy feos No hay más noticias En fin Interesante Uy Alienígenas Los alienígenas Sí ¿Alienígenas? Esto está mal de la cabeza Uy, anda Vale ¿Te imaginas Alienígenas ahí Al final del juego? Mirror's Edge 2 Aliens vs Runners Los alienígenas empiezan a correr Alienígenas en nuestro mundo Y corren ¡Ay, ay, ay! ¿Ves el rifle? Ve hasta él Y apunta al convoy Busca un modo de ralentizarlo Intenta darle al motor Te voy a conectar al canal de la Pagmá Que están utilizando Convoy Connors Informe Un matará ese ¿Eh? Todo en orden, el camino está despejado Ahí, ahí, ahí vienen ¡Toma! ¿Qué sucede? ¡Inmordem, inmordem! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Hombre, no! Son mis pasos, ¿no? No hay runners detrás ¡Ay, ay, 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 ay! Yo bajo porque lo intuyo No por nada, ¿eh? Voy bajando porque lo intuyo, ¿eh? Porque el alt no me está diciendo nada ahora ¡Ay, ay, ay, ay! Vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Qué pasa? Dame eso Ya te digo Se puede el juego pasárselo uno sin matar a nadie Pero yo no soy uno Yo soy Sir Leviator III Dame la escopeta No, la metralladora Ahí, esa es El que me dispara está arriba, ¿no? No, sí Está ahí arriba Que me persiga, ¿sabes? Me da igual Tonto ¡Ay, ay, 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 ay! Que queda uno Ah, no Era un póster ¡Ah! ¡Ay! Ay, lo había hecho muy bien Vale, vale Aquí, este Me van a matar ¡Ah! Estaba Herido Pero Pero dale Jope ¡Ah! En tu boca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! Dame tu Vale ¡No! Yo quiero Ay, vale, vale Ya sé por dónde es ¿Qué? Ah, vale Se ha quedado parado Porque... Vale Por si acaso Hay que matar Vale Es por aquí Tú sales a la calle Con una Metralladora Nadie Comenta nada Es el convoy ¿No? Tú y va tu hermana Te encuentras muerta Destripada Contra el suelo Kate Kate Podría haber muerto ¿Eh? ¿Fate? Despacio No puedo creer Que hayas hecho Todo esto Me pareció Que te lo debía Podría haber muerto ¿Eh? De verdad Podría haber muerto Toma esto Es Merck Un amigo Te sacará de aquí Yo alejaré a los polis Y luego me reuniré contigo ¿Vale? Kate Sube por el andamio ¿Que suba por dónde? Ahí Le dice ¿Cómo salir? ¿Cómo salir? Si fuera runner Y esta no tiene idea Ahí se estrella Contra el suelo Enseguida ¡Ahí va! El PC gamer No ¡Merck! ¡No! ¡Merck! No pude con todos Tienen a Kate ¡No! Pero me cargué A algunos ¿Dónde han ido? Les oí mencionar El cristal ¿La casa del alcalde? ¿Final Fantasy? ¿El cristal de poder? Sí Joder Merck Deja que avise A un médico Una polla Eso no va a pasar Faith Lo siento Merck Lo siento mucho No No te disculpes Tranqui chiqui Besala Solo para les los pies Besala Le doblas en él Sí Merck Te lo prometo Besale Gracias chiqui No No Merck El cristal Es aquello Habéis matado a mi amigo Ahora me tomo mi venganza Ahora soy mala Venga No sé cuánto queda Pero vamos allá Hay que escalar eso ¿Verdad? Por dentro No por fuera Venga A correr Uy Una rata No sé tío Porque nunca sé Por dónde es Flipante Vale Vale ¿Qué haces? Chiqui Sí pues lo mismo Atrapado media hora aquí Me cago en Me cago en Ahora Por Merck Era mi amigo Él me crió Como un hipo Como un padre Yo le quería Esto no se abre No 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 se abre No se abre Ah ¿Qué tiene que ver Una válvula? Con la electricidad De la puerta Nada ¿Verdad? What the fuck Ah Ah Que explota Que explota Vale ahí Explota ¿Y dónde me meto? Ah Vale ahí Importante Uy 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 Corre Por Merck Mira las mier Mira las mierdas Que me obligas a hacer Merck Ay 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 Se quita Paso de vosotros Me dais Todo igual Uy Uy Matasteis a Merck Uy Matasteis a Merck Y me vengaré Subiendo un ascensor Ja He pasado de ellos Muy vastamente Matasteis a Merck Nunca os lo perdonaré No se La voz de Merck No me cuadraba mucho Con la forma que tenía él Madre mía Sofá rojo ahí Todo el miedo Ahí va Me esperaban Buen trabajo Registrarla Anda Ahora usted es bueno Son de P.E.K.A. Pirandelo Kruger La empresa de secundaria ¿Qué está pasando Miller? El asesinato de Pope Resultó ser obra de un infiltrado Si Tenía razón sobre él Yo también indagué ¿Pero por qué Gates? Necesitaban que el asesino Pareciese en Polly No hay tiempo Coge este comunicador Y ve al tejado Es donde tienen a Kate Te llamaré cuando sea seguro Yo te cubro ¿Por qué llevas dos pistolas Y no coges una? Metralladora de las suyas Eh Eso es imposible La puerta no es roja ¿Cómo la has abierto? ¡Ah! ¡Ay cuánta gente! ¡Ay, ay, cuánta gente! ¡Madre mía! ¡Está lleno de gente! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Madre mía! Vale, es ahí, ¿no? En donde el ascensor Yo supongo que lo puedes hacer Sin matar a nadie, ¿no? Sin tener que matarlos a todos Y tal Vale, así, ¿no? ¡Ostras! Uy ¿Por qué no se abre? ¿Qué abierto? Per se ¿Qué abierto? Vamos a intentar hacerlo una vez Matándolos a todos Vale Vale ¡Oh! Vale Espera, este tío Tiene un arma, ¿no? Sí Al final es lo mejor, ¿eh? Si no Si no te importa perder un poco de tiempo Vale Ya está Vámonos Ya está, ¿eh? Ya está He tard... He tardado menos Ah, vale Tardaba un poco en abrirse, ¿no? Era la gracia de... Entonces tenías que matarlos a todos Y irte muy rápido, ¿eh? Ah, vale Parecía una bala esto Y digo ¿Cómo ha llegado una bala aquí? Aquí, vale Pero... Se mola cómo se quedan las balas, ¿eh? Ay, qué frío tengo ahora, ¿eh? Uy, me ha entrado un fresquiviris de pronto ¿En 2012? Me temo que no Nadando a los perritos Sí, sí Uy, 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 uy Ay, ay, ay ¿Ahora qué? Ay, 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 ay ¡Madre mía! Pensé que era por ahí Es que ahí no llego, ¿no? Ah, sí No Deberías ver una entrada al sistema de ventilación No Te llevará afuera Pero deberías poder encontrar algún modo de volver a entrar desde el otro lado del edificio Podría pasar para que pierdan el resto Sí, sí Sí, sí ¡Ay! Oh, casi Me he frenado He dejado de correr Ese salto es muy alto Ese salto es muy alto, ¿no? Soy solo yo Me estoy saltando cosas, ¿verdad? Buah, tío Es que aunque te agarres Te matas, ¿eh? Jope Ay, ay, ay Pero Es que ¡Corre! No se agarra No se agarra No, no, no No se agarra Está muy alto, vaya Entonces Ahí ya Tengo que parar aquí No, es que el salto es el salto No No varía Independientemente de cómo lo No El salto no No te deja caer donde quieres Exactamente, ¿eh? Pues si yo quiero caer en La barra roja No me deja, ¿eh? ¡Ah! 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 Vale Así Jope No te caigas ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale Este ya tengo que salir de edificio, ¿no? Tenemos a este como compañero Hasta que lo maten Seguramente lo matarán, ¿eh? Eso suena que lo van a matar Te ayudará un poco Y oirás por el megáfono Por el micrófono Como muere Mira la sombra Mira la sombra Que rara es Parece un ave Ya no, 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 no Ya no tiene que quedar mucho de juego, ¿eh? Ya Uy, bueno Ya estoy seguro que ya Queda nada Queda nada, ¿eh? No Madre mía, ¿eso qué es? Todo hasta el fondo Madre mía Uy, va, lo estoy haciendo de seguido, ¿eh? Ay, Dios Espera, se me ha ido un poco la pinza ¿Por dónde es? Pero, vale Entonces no hace falta No, venga ya Si no, estoy girando En ningún momento he girado Se descentra Es para allá Vale, por aquí, ¿no? ¡No! ¡Qué asco, tío! Cuando no responde bien el espacio A saber por qué ¡Oh! Ya está Ahí es fácil ¡Venga! Pensaba que había muerto ¡Hola! Ah, vale ¿No? He venido por aquí, ¿verdad? ¿No? Vale, vale Vale, vale Por ahí ¿No? Pues esto no es nada de altura Te has pegado saltos más grandes Vale, vale Sí, 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 sí Mucho cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay A esa distancia pensabas darme, ¿eh? Envían refuerzos Sí, sí ¡Ah, que los envían de verdad! ¡Ah, que los envían de verdad! ¡Qué guay! Vale, vamos Un momento, un momento, un momento Vale, ya está Estamos otra vez en directo He tenido que cortar por un pequeño problemilla, no pasa nada Continuamos y luego en el vídeo se verá igual No sé si se verá... ¡Ay! Estaré criticado Vale, en el vídeo lo juntaré No me gusta tener que editar estos vídeos Los de directo Pero lo tendré que editar Así que no pasa nada ¡Voy, voy, voy! ¡Madre mía! Suelta, suelta eso ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Pensaba que no llegaba, ¿eh? Se salto era un poco bestia, ¿no? Ah, dale, por aquí ¡Ay, qué pensando en romper! Ahí delante hay un ascensor He logrado desbloquearlo Ven él hasta la sala de servidores Desde allí podrá llegar a los pisos superiores y hasta Kate ¡Claro! ¡Vamos! ¡A los pisos superiores! Termina ya, ¿eh? O sea... No le tiene que dar nada Salvas a Kate y ya está Hay que subir el edificio ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¡Que destruya a los servidores! ¿A puñetazos? ¡Muy bien! ¡Muerto! 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 ¡Son granadas! ¡No! ¡Ay! ¡Venga ya! Le he dado cuando todavía estaba en negro Vale, corre ¡Ahora! ¡Madre mía! Ese era el último segundo, ¿eh? Vale, veo yo que habrá que matarlos a todos ¡Ostras! ¡Ostras! Pero... Montonazo de gente, ¿eh? A ver, voy a intentar hacer... Voy a intentar correr Y colocarme en algún buen lugar Porque... ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Se los pueden cargar ellos! Los propios tíos pueden destruir los servidores ¿No? Si me meto en ellos Si me pongo aquí No sé si se los rompen ¿No? ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esperamos poco a poco ¡Ahora! ¡Ay! ¡Date un poco más de prisa! ¡What! No los he roto siquiera, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma! ¡Dame ese servidor! Nada, tío Es mucha gente, ¿eh? Ese servidor, digo Parece ser que puedes hacerlo así, ¿no? O matas a... O los vas matando poco a poco O haces que ellos sean los que los destruyan Pero eso último parece muy difícil, ¿eh? ¡Jope! Nada, me la he llevado Buah, tío Va a ser lo más difícil, ¿eh? ¿No puedo salir? No Madre mía Dame Ah, muero, muero, muero Ay, vale, no Bueno, no he muerto aún Bueno, he matado a uno Sí, los van destruyendo Pero Muy poco O sea O sea ¡Ay, ay, 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 ay! Mataba a alguien que no he visto ¡Jope! No puedas ir directamente a por él No te tiene sentido, ¿no? Hasta que me salga ¡Jope! No puedes ir Es que No sé Cómo hacerlo, ¿eh? Me ha dado Vale, vale, vale ¡No, no, no, no! ¡No! Lo había hecho bien Así lo había hecho bien, ¿eh? Así estaba bastante bien Vale, el primero es el más El primero es el único que realmente hay que pegarle, ¿eh? Una vez tienes esto, ya Vale No vamos a destruir ningún servidor hasta que nos matemos a todo el mundo Vale Ya está Vale, solo Parece que solo hay que destruir uno, ¿eh? Ya está, ¿no? ¡Uy! Ya está Todos los servidores destruidos Venga, hermanita Que voy, que voy, que voy Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vamos Vamos, hermanita Vale, ahora habrá que hacer una última escena, ¿no? Matar a alguien Toda la seguridad ciudad ¿Y eran cuánto? ¿Cinco personas? ¡Uy! Era él ¿Ves? Jackknife ¿Tú? Jackknife ¿Tú no has podido oírles como eso? ¿Me lo han perdido? ¿Quién mueve tus hilos? Digamos que conozco a los peces ¿Quién mueve tus hilos? ¿Digamos que conozco a los peces? Calaham ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos persiguen? Acabar con los runners No se puede vivir siempre en el filo, eh Tarde o temprano, hay que saltar Uy, corre Hay que correr ¡Salta! ¡Madre mía! Que se cae esto, eh Que se cae ¡No! ¡Hasta luego! Vaya, hombre Se ha quedado colgando Es posada, eh ¡Uf! 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 ¡Ahí va! ¿Y los policías que había detrás? Ahora la besas ¡Ey! ¡Eres tú! ¡El modelado 3D! Que tenéis policías detrás, eh Hay dos tis Había dos Al menos dos hombres detrás Con metralladoras ¡Faith! ¡Dos hombres! No están, eh Había dos hombres ¡Venga ya! ¿Y ahora qué? Es decir, ¿qué? ¿Va a venir la policía y te va a atacar? Los runners se han muerto ¿Qué? No sé, tío Queda demasiado abierto, ¿no? Con razón hacen un 2 ¿What? Bueno, pues ya está Mirrors Edge O bueno, Brian Y me ha gustado mucho Bastante chulo Muy rápido y breve Para lo que es Está muy bien Así que nada Aquí terminamos Un saludo a todos Me ha gustado ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!